¡Ey! ¿Qué? Como estáis viendo, Lucas Vázquez y Carrasco Son los nuevos fichajes Nuevas incorporaciones para la plantilla Y además tenemos un jugador en el banquillo que es Mares ¿Vale? A ver Os lo dije, ¿Vale? Dejadme en comentarios Jugadores del equipo rival Que queréis que tenga en mi banquillo ¿Vale? Como no dejasteis Ninguno, pues yo he cogido a Mares Que creo que era el mejor de los que había Y vais a ver que Mares... Bueno No ha estado mal Mares En fin, en este episodio Igual Podréis poner en comentarios Un jugador del equipo rival Para ponerlo en el banquillo Y las opciones, pues las podréis votar en la encuesta de la descripción Nada más Vamos a ver qué ocurrió en el primer partido Pues bueno, aquí veis ya El equipo El equipo así, Bundesliga con Gabayros Es básicamente el equipo De ese equipo, bueno Después lo vamos a ver Jugadores con Lucas Vázquez Con Benzema, Lucas al palo Hoy vais a conocer una faceta mía Que no habíamos visto prácticamente nunca en el canal Carrasco tocaba con Benzema La primera jugada del palo, lo habéis visto Benzema que regateaba ahí Benzema, Benzema Que seguía dentro del área Benzema, Benzema que tiraba Fuera Bueno, no pasa nada No pasa nada Todavía quedaba mucho partido Va Carrasco por la banda Se va del lateral Se vende dentro del área Carrasco Carrasco que toca atrás Con Mérida, 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 Mérida Fuera No pasa nada No pasa nada Seguimos con el partido Mérida Valor larguísimo ahí para Carrasco A la contra Increíble ese contraataque Carrasco, Carrasco Que se iba a meter dentro del área Tiraba Carrasco al palo Por atrás El tiro no era demasiado bueno Hay que decirlo Benzema tocaba con Carrasco de nuevo Carrasco estaba siendo un peligro constante Por esa banda Tocaba con Benzema al medio Y Benzema que clavaba ese golazo Con su pierna izquierda En el palo contra el medio Golazo, golazo Golazo Esa jugaba a la contra Estáis viendo que El rival dejaba muchos espacios a la contra Y eso me encanta Me encanta jugar a la contra Me encanta Y ahí lo estáis viendo De nuevo otro contraataque Ahí está Benzema con Gutiérrez Carrasco ahora en la banda Que tocaba para Benzema Benzema tiraba Paraba al portero Al palo Dos palos No pasa nada Seguimos El partido está 1-0 1-0 minutos 55 Robaba Lucas Vázquez ahí Porque seguía la jugada No acababa eso El centro no llegaba Benzema Llegaba Carrasco en el otro lado Rebotes Cosas raras Carrasco Llegaba el balón Tiraba ahí Y el tiro era bastante malo Y lo paraba al portero Pero bueno Tomás volvía a robar Tocaba con Benzema Benzema con Felipe Gutiérrez De nuevo para Benzema Benzema Al palo Tres palos Robaba Felipe Gutiérrez Adelantado ahí Increíble Benzema que hacía ese amago Se iba de ese Tocaba de nuevo para Felipe Gutiérrez Felipe Gutiérrez Al palo Cuatro palos By Dark Palos Soy By Dark Palos De nuevo se equivocaba Tenía Felipe Gutiérrez La perdía La cogía el portero Tiraba Yo estaba haciendo entrada Y hace un parado Al tiro de Benzema No sé Una jugada muy rara Soy By Dark Palos Me podéis llamar hoy By Dark Palos Así tal cual Madre mía Ahí veis la jugada En el centro del campo Mirad que jugada Mirad que jugada Empezaba desde atrás Sacando el portero con la mano Y mirad que jugada Que pases Que velocidad En los pases Y acababa con Benzema Poniéndole el balón A Mérida Para que marcase el segundo gol Podría haber inventado Marcar con Benzema De hecho Debería haber inventado Marcar con Benzema Pero viendo las paradas Que estaba haciendo el portero Que había tirado Cuatro veces al palo Y todo eso Pues prefería asegurar Última jugada del partido Prácticamente Estamos en el descuento Había entrado Márez Márez que se metía Dentro del área Y Márez que marcaba Ese gol Para sentenciar el partido 3 a 0 3 a 0 Con cuatro tiros al palo Con varias paradas Importantes el portero Un resultado muy injusto Y aquí vais a ver El rebote tío Rebotaba en el defensa Al tiro de Márez Yo no me di cuenta De primeras Después de viendo La repetición Y aquí estáis viendo El rival El rival Cogía el balón Y pegaba pelotazos arriba No quería saber nada Del balón Era muy malo Le deberían haber caído 6, 7, 8 goles Pero Solo cayeron 3 Y uno en el descuento La última jugada del partido Mala suerte Handicap Pues no lo sé No lo sé Es posible Aquí estáis viendo 3 a 0 11 tiros a puerta 16 tiros totales Un tiro a puerta De mi rival Y vais a ver ahí Los 16 tiros Que no hay ninguno Desde el centro del campo Y nada Son todos desde la frontal O desde dentro del área En fin Este era el primer partido Nos llevábamos un 3 a 0 3 con 5 De diferencia de goles Porque Benzema Ya ha marcado uno de ellos Y vamos a ver Y vamos a ver El segundo Para el segundo Estáis viendo que me enfrenté A un equipo de bronces Vale Vale Pues nada Vamos a ver que ocurre Contra el equipo de bronces Bueno Aquí la primera jugada Estáis viendo que la tiene Macedo Macedo intentaba pasarla Rebotaba el balón Le volvía a caer Macedo acabaría para Benzema Benzema que iba para atrás La tocaba con Felipe Gutiérrez El rebote le caía a Fran Mérida Fran Mérida Otro rebote más Y Fran Mérida Quieto desde el sitio La claga En el palo En el palo tío Lo que me había costado marcar antes Y ahora en la primera jugada Le meto gol Es increíble tío Me llevo varios rebotes en la jugada Me llevo 3 rebotes Si no me equivoco en la jugada Tuve suerte vale Tuve suerte en esa primera jugada De nuevo Carrasco Carrasco atacando por esa banda tío Carrasco Es un puñal en esa banda tío Increíble Ahí veis Carrasco Se le lleva un poco el balón El rebote le caía Iba para Benzema Para donde el bronce Para donde el bronce Corner Mérida Mérida le iba a poner Y al primer palo remataba a Thomas Para marcar el segundo Ahí está Fallaba Bueno fallábamos no Acción para tomar el portero Al tiro de Benzema Y en el corner Que provocaba ese tiro Acabamos marcando Acaba marcando Thomas Increíble Buen gol de Thomas sin duda Lucas Vázquez ahí con Thomas Thomas que abría para Benzema 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 Dentro del área Llegaba al defensa Le llegaba al defensa Para tapar Después el balón le caía a Thomas Porque la perdía dentro del área Y acababa en corner Que bueno no acaba en nada Thomas con Benzema La pared ahí de Thomas con Benzema Acaban para donde el portero Bueno no pasa nada Ahí Thomas Otro contraataque Carrasco 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 Al suelo Al suelo Carrasco O sea estaba solo Delante del portero Tarjeta roja Clarísima Y penalti 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 Tengo que decir Que por primera vez Desde que salió el juego Me sale lo del objetivo No se si lo han arreglado o algo Pero a mi nunca me salía eso Lo tenía bugeado en mi cuenta o algo Pues bien me paraba el penalti Me paraba el penalti Ahora que puedo tener los penaltis en condiciones Porque me sale lo del objetivo Me lo para En fin Lucas Vázquez con Thomas 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 Que bien aguantaba Thomas ahí Y Thomas que la ponía atrás Thomas para Carrasco Y Carrasco que metía gol Carrasco merecía un gol Carrasco había hecho un partidazo Antes estaba haciendo un partidazo ahora Y merecía un gol Merecía un gol Y ahí está Ahí veis Otro contraataque más Otro contraataque Que comenzaba Lucas Tocaba con Thomas Thomas no le metían No le podían echar cuerpo Y ponía el pase 3 Para que Carrasco Marcase Ese tercer gol 3 a 0 Estábamos ya Estábamos bien Gutiérrez que abría la banda De nuevo para Carrasco Carrasco Es increíble Tocaba atrás para Mérida 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 Tocaba con Benzema Ahí quizá debería haber tirado con Mérida Busqué a Benzema Porque Porque lógicamente Ese jugador 10 Y me cuentaba si Marco Kunel Pero no salió muy bien De nuevo contraataque Contrataque Que bueno Conduce Benzema Desde prácticamente El centro del campo Y acaba en gol Acaba en el cuarto gol Cuarto gol 4 a 0 Ya estábamos bastante bien Con este 4 a 0 De nuevo entraba Márez en el campo Y lo estáis viendo ya Márez que tocaba con Benzema 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 Se iba a entrar dentro del área La intento picar otra vez Y el portero vuela Portero vuela No me jodáis De nuevo contraataque Lucas Vázquez Que estaba en el centro del campo Tocaba con Márez Solo tenía un defensa delante Márez Ojo, ojo Lo que iba a hacer Ay, ay, ay Lo que iba a hacer Márez Vamos a verlo a cámara lenta Vamos a hacerle zoom Ah, joder A mí me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Acabo en gol Acabo en gol la jugada Ay, qué dolor Qué dolor Por favor Tenía que hacer eso, vale Tenía que ponerlo con el zoom A cámara lenta Porque es que Dios, madre mía No sé No sé No hay adjetivos para describir Lo que ha hecho Márez Salió en el primer partido No sé si 10 minutos o menos Incluso Y marcó un gol Y en este En este segundo partido Igualmente salió Hizo eso Y marcó también gol 5-0 acababa 5-5 De diferencia de goles Solo un gol de Benzema Y Bueno, lógicamente tenemos Una diferencia de goles Superior a 7, ¿no? De hecho Es una diferencia de goles de 9 Por lo que podemos hacer Dos cambios y robar Un jugador Ya estáis viendo estadísticas 14 tiros 12 a puerta 0 tiros a puerta del rival No hay mucho más que decir Vamos a ver ahora Qué opciones tenemos Y después veremos también El tema del suplente Bueno, aquí estáis viendo Ya el resumen El primer partido Es un 3-0 3-5 de diferencia de goles Y el segundo partido 5-0 Y 5-5 de diferencia El total es un 8-0 Con 9 de diferencia de goles Dos opciones Una para la portería Y otra para uno de los centrales ¿Vale? Ya hemos mejorado el ataque El centro del campo Yo creo que está bien Fran Mérida me gusta Gutiérrez también Y Tomás Pues también Tampoco puedo decir Nada malo de él Así que vamos a reforzar Un poco la defensa Del equipo ¿Vale? Pues para la portería Poco hay O Black O Keylor Es simple Es que tampoco hay Muchas más opciones Para la defensa Sí que hay más opciones Pero me he decantado Por las dos mejores Inferiores a 50.000 Está por ahí Ramos Pero lógicamente Ramos Ramos cuesta lo que cuesta Así que nada Ahí los estáis viendo He mezclado un poco Atlético de Madrid y Madrid No quería poner una opción Atlético de Madrid Y otra opción Real Madrid No He hecho opciones mixtas ¿Vale? O Black con Pepe Y Keylor con Godin Ya está Podéis votar en la encuesta De la descripción Y ya veremos cuál sale Pero vaya Yo creo que está claro Cuál tiene que salir Vamos a A ver Por último El equipo De nuestro rival Lógicamente no puedo Coger un bronce ¿Vale? Así que solo nos vamos A fijar en el primer equipo El primer equipo Como veis ahí Es uno Bundesliga Bueno Bundesliga y Gameiro Realmente me da igual A quién A quién cojáis aquí Podéis Gea Bedarabi Conoplianca Chicharito Incluso Gameiro Ya sabéis Tenéis ahí los comentarios Si me dejáis en comentarios Un jugador Pues lo ficharé Y lo pondré en el banquillo Si no me dejáis nada Pues ya me decantaré yo Por algo Pues nada más por aquí Yo no tengo nada más Que comentar Espero que os haya gustado Este episodio Este segundo episodio Seguimos mejorando la plantilla Y el domingo Pues tendréis El tercer episodio Y ya veremos ahí Que mejoramos Si seguimos mejorando La defensa O qué No lo sé Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No lo sé No lo sé Gracias.